Los 15 concejales del municipio de Arauca tomaron la decisión de archivar el proyecto de la creación de una empresa de economía mixta para administrar el alumbrado público en la capital araucana. Se tomó la decisión por todos los 15 concejales de que se archive el proyecto tal como lo sugería el señor alcalde a unas objeciones que hizo él y pues que a la larga lo que pretendemos en realidad es que se haga un buen trabajo y haya la posibilidad de que se haga conocer a la comunidad antes de llegar al seno del consejo a aprobarse un proyecto tan importante como estos. Para el concejal León Suaraujo lo mejor que se pudo hacer fue hundir este proyecto para que no se perjudicara la administración municipal y la comunidad. Lo ideal de dedicarlo aquí es que él hizo las objeciones porque según esto pues en el consejo se habían hecho algunos cambios pero aquí lo más importante es que se le diera a conocer a la comunidad cuáles son los procesos para que no se vaya a cometer de pronto alguna situación de que naciera de una forma nociva en el tiempo y que se fuera a perjudicar tanto la administración municipal pues también como la misma comunidad. Según el concejal Araujo estos proyectos tan importantes para la capital araucana se deben socializar primero con los mismos concejales. Porque también hubo desinformación en algunas cosas porque en realidad a lo que yo siempre propuse en el consejo es que este tipo de proyectos tan importantes se tienen que socializar. Primero pues que los concejales conozcamos antes de que llegue un proyecto de tan gran magnitud y que en realidad lo que va a suceder es que en el tiempo la comunidad no se vaya a ver perjudicada y que así mismo los gremios también puedan participar en este tipo de debates y pueda ser socializado antes de que se apruebe un proyecto tan importante como esto para el municipio de Arauca. La administración municipal de Arauca le hará algunos cambios a este proyecto y lo volverá a presentar al consejo municipal de Arauca. Sí, pues lo que se pretende por la administración municipal es hacerle algunos cambios al proyecto pues no sabemos todavía. Sencillamente ayer el doctor Emir pues él nos decía que lo importante es que este proyecto le dé una oportunidad a que Arauca pues esto tenga posibilidades de que no le pertenezca por ejemplo a un privado o que si en su momento llega a pertenecer a un privado pues en realidad le dé garantías al municipio, le dé garantías a la comunidad que sea algo transparente y que en realidad no vayamos a resultar perjudicados. El alcalde de Arauca argumentó que al proyecto el consejo de Arauca le hizo algunos cambios al nombre. Pues las dos cosas se estaban presentando pero sobre todo una de las objeciones que hacía el señor alcalde en el momento que se objetó el proyecto es que se le habían hecho algunos cambios por parte del consejo municipal y por lo tanto eso perdía como la unidad de materia en su totalidad. Entonces digamos a partir de eso fue que se pidieron las objeciones pero yo pienso que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado diferente de que hayan otras cosas que porque de todos modos había muchas cosas que de pronto no estaban claras pero pienso que es lo mejor y de una forma muy sensata y de verdad le quiero digamos en este sentido pues reconocer a la administración municipal que haya tenido pues esa gallardía de haber devuelto ese proyecto con el fin de que se le hagan correcciones y a lo que ayer llegamos en el medio del debate pues que la oficina jurídica por medio del doctor Emir se comprometió a socializar este tipo de proyectos antes de que llegue al seno del consejo nuevamente cuando se vuelva a presentar. La administración municipal de Arauca estudiará a fondo nuevamente este proyecto para volverlo a presentar al consejo municipal de Arauca. Gracias por ver el video